Hola hola, rapidito nada más, estoy a punto de irme a dormir y no me puedo ir a dormir con el maquillaje así que el día de hoy les voy a hablar rapidito antes de irme a dormir de este espectacular producto de Oriflay de la agüita micelar, mi agüita micelar diamon celular de Oriflay un espectacular agua micelar que me va a retirar el maquillaje, me va a quitar toda la grasita que tengo en la piel y encima me la va a hidratar, así que yo se les recomiendo este espectacular agüita micelar así que yo rápidamente voy a proceder a quitarme el maquillaje miren como es que se retira todo el maquillaje ok, de las hijitas también si, me está retirando el maquillaje, me está retirando toda la grasita que tengo en la piel y encima me la está hidratando esta agüita micelar espectacular de Oriflay yo se los súper pero súper recomiendo agua micelar diamon celular de Oriflay así que yo les mando un besito cualquier consulta, cualquier persona que necesite saber de este fenomenal y espectacular producto que Oriflay tiene me envía un inbox y yo les puedo explicar un poquito más de qué se trata ok que tengan dulces sueños, descansen y no duerman con el maquillaje siempre hay que retirarlo ok un besito, cuídense mucho dulces sueños bye bye y